Y aprovecho también no solamente para incentivar y dar la apertura a nuestras fiestas, sino también para mostrarles nuestra participación en el mercado con la innovación siempre de la mano, con la innovación y todo ese empuje que tiene nuestro gobernador, el doctor Ricardo Orozco, en el sentido de insinuarnos que tenemos que reinventarnos durante un proceso de reingeniería y salir del mercado con este alcohol antiséptico fabricado por la industria, Tolimense de licores, en este caso al mil y aquí también el nuestro, también fabricado en una presentación más pequeña de 500 ml, también tenemos presentación humedalón con 3.800 ml y bueno con esto nosotros los tolimenses vamos a poder tener ese abastecimiento de mercado con los mejores precios aquí en el Tolima. No olvidar siempre esa responsabilidad social desde nuestras casas, cuidándonos, tratar de lo posible no salir, cuidándonos y nos cuidamos nosotros, vamos a cuidar a las demás personas. Los invitamos a consumir nuestros productos de uso tópico, de uso antibacterial, de uso desinfectante común es el alcohol, pero también no dejar de la mano y no olvidar nuestro producto insignia como es el Aguardiente Taparroja en sus diferentes presentaciones. Tenemos una serie de eventos en este mes de junio como apertura de fiestas como es el Día de Taparroja con diferentes premios, con KID, con muchas cosas involucradas en las redes sociales, también vamos a celebrar el Día del Tamal, el Día de la Lechona, el Día del Sombrero, vamos a hacer el Cantinazo Taparroja, en qué consiste, consistirá en involucrar también a esos talentos allá escondidos que quieren salir a la luz, pues nosotros vamos a escuchar y los vamos a premiar. También vamos a celebrar el Día de los Cocteleros, perdón, vamos a hacer un concurso de coctelería aquí también en el Tolima, a la persona que haga su coctel más rico, mejor presentado a base de Aguardiente, pues nosotros como fábrica también lo vamos a premiar. Vamos a ser también la fachada más bonita, allá en sus casas o en su conjunto, el que haga la fachada más bonita, pues también va a ser merecedor de unos premios muy bonitos. Y la foto taparroja, ya que la persona que quiera tomarse una foto graciosa o curiosa, siempre llevando en la mano una botella de Aguardiente, también lo vamos a premiar. Entonces vamos a estar muy intensos en las redes sociales, recuerden para que por favor nos sigan por Instagram, tanto por Facebook y en nuestra página web que de por sí está nueva, está mejorada y podrán meterse allí para que la puedan revisar. Por favor, siempre procurar por la salubridad de los tolimenses, por el autocuidado personal, pero recuerden que con el alcohol.